aquí vamos bajando la che Guevara, miren el camarada fulero yo digo que es fulero porque mira, agarra los dos carriles y eso no es nada, ahorita la otra vuelta, mira, chequele nomas chequele nomas como lleva detendido el otro, mira, más de la mitad agarra mira, ahí va, Pedro a tirar, en esta, en la curva agarra el otro carril completo chequele, chequele para que vean que no más transportes de RON contrata gente ingenua mira, mira, ya le salió, le salió, mira ya le salió, mira, mira, mira mira, 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 aquí está, mira mira, ya ves, mira, dónde va, otra vez, mira mira, dónde va, mira, dónde va, mira en el otro carril, andaba chocando, mira, ya se paró el otro, mira ya se paró el otro, mira ya se pararon todos, mira ya se paró todo, mira o va drogado, o se para la verga pero ahorita acá abajo en Aguwepan, lo vaya a parar es decir, que si no la hace con dos que deje una yo como no puedo andar con dos ando con una, pero no la ando siguiendo de pedo mira, ahí va, mira en el otro carril, mira mira, en el otro carril, mira chocó, chocó, mira mira, chocó, 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 mira chocó, 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 mira ya hizo su desverga, mira chocó, chocó, mira es que es un pendejo, la neta, mira ya, ahí valió verga, mira se atoraron los dos fules se atoraron los dos fules, quiero que sepan, mira aquí estamos pendientes, eh mira ni para atrás, ni para adelante, ahora ahora se va a orillar y se va a ir para abajo, mira mi camarada no, pues no no, pues no no, 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 no no, 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 no Gracias.